La idea, bueno, sí, es la visita de la selección femenina de fútbol en el Kempes. Y bueno, desde que nos enteramos, nos surgió la idea de, como viene Flor Bonsegundo, la idea de organizar el viaje para llevar a las chicas acá. No simplemente las chicas, sino nos han llamado, hay familias que quieren ir, así que acompañar. Y me parece que es una buena oportunidad porque dentro de todo está cerca, estamos a muy pocos kilómetros y bueno, a veces por ahí, a veces las distancias no nos impiden ir a verlos, no todos podemos, entonces no todos pueden. Y bueno, nos parece una buena idea organizar el viaje para ir para allá. La idea es, bueno, era organizar el viaje y en sí tiene un costo de 8.000 pesos el viaje, saliendo desde el terminal de Morteros hasta el Kempes y de vuelta con entrada incluida. Por ahí hay gente que nos dice, bueno, mirá, nosotros por ahí ya tenemos la entrada, ¿podemos viajar con ustedes? Sí, bueno, se les descuenta el costo de la entrada y paga el viaje, digamos, ida y vuelta. La idea es siempre, nosotros estamos trabajando, bueno, desde el año pasado, re poquito con la subcomisión del femenino, y la idea siempre es recaudar fondos para las chicas. O sea, este año nosotros tenemos todo el equipo completo de indumentaria para ellas, bueno, que en realidad ya las compramos, bueno, ahora hay que pagarlas, digamos. Pero bueno, siempre es recaudar y el beneficio para las chicas del fútbol femenino y que crezca en esta zona, ¿no? Gabi, ¿hay capacidad limitada para este viaje? Sí, el colectivo que nosotros contratamos es un colectivo de acá de Morteros y tiene una capacidad de 60 pasajeros, ¿sí? Sí, por el momento es el único colectivo, después si hay más demanda, bueno, se verá, alquilar una Traffic, pero por el momento hasta ahora es eso, y bueno, y ya hay por lo menos un 70% ya vendido, o sea que la gente que por ahí quiere que nos hable, a mí o a otra gente de la subcomisión, porque bueno, no quedan muchos lugares disponibles. ¿Querés dejar algún número de contacto? Mirá, mi número de teléfono es 1556 8718, y si no, bueno, pueden hablar con otros de la subcomisión, en este momento no recuerdo los números, pero bueno, si no, se pueden contactar conmigo o con alguien de la subcomisión del 9.